Hasta ahora hemos expuesto los abogados defensores del doctor Vallento, el doctor Gandina, el doctor Roja, el doctor De La Fuente y quienes hablan sobre nuestros asistidos. Ahora le tocará el turno a la querella y a la fiscalía y posteriormente al doctor Vélez y al doctor Salazar, si es que ellos estiman pertinente y útil expresar sus consideraciones porque los clientes de ellos están absolutos de culpa y cargo. Se desnudaron algunas de las falencias, por no decir bastantes falencias del fallo, algunas cosas que no han sido valoradas porque esto es una audiencia que sirve para mejorar la prueba, mejorar los agravios que se expresaron en su momento cuando se casó la sentencia y que, digamos, debían ser escuchados, o sea, no se debían, digamos, trasladar a un escrito, sino debían ser oralizados para dar mayor precisión de cuál era esta situación. Y eso es lo que se hizo, yo introduje una cuestión de orden público, yo entendía y entiendo que es así, cuál es un sobreseguimiento por prescripción en relación a Gianni Nieva por la acusación. Podrá ser compartido o no, pero no por ello lo debo de plantear en esta etapa del proceso. Vamos a ver qué resuelve el tribunal cuando emita su fallo respecto del fondo de la cuestión. ¿Es probable que hoy se defina algo, doctor? No, 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 hoy se terminan de escuchar, no se olvide que son siete los miembros, más allá de algunos planteos que se hizo, porque había cinco miembros, nada más no estaban los siete, más allá de ello, no, esto es una causa que ellos ya la pueden haber leído, o sea, tener una idea o sus secretarios relatores también haber expresado algo respecto de eso, pero que a los fines de dictar una sentencia, obvio, los tiempos los maneja el tribunal, pero normalmente una casación por una causa con personas detenidas demora cinco meses, seis, pasa que ahora hay una sala de derecho penal en la corte, que si bien es cierto que están todos los jueces presentes, la integrada por tres de esos jueces, la doctora Rosales, no está la doctora Saldá, existe el doctor Martel, que es el presidente de esa sala, pero son todos, son todos los que deben emitir su opinión. Así que yo entiendo, en base a eso, con, digamos, la experiencia de uno de haber visto otras casaciones, no menos de cinco o seis meses. A lo mejor, te reitero, como le dije hace un momento, puede ser que ellos expresen su opinión en un lapso menor, pero lo normal, cabe ser eso. Si el día de hoy no va a salir en eso. No, 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 hoy no, no, hoy no, yo entiendo que no, porque, aparte que por la hora tampoco, pero es muy difícil, tenemos una causa de más de 20 cuerpos, es un hecho bastante grave en su momento, hubo quemas de comisaría, marchas, se juzga la responsabilidad de personas policiales en relación a una muerte, es decir, hay muchas aristas que hay que tratarlas muy bien, y los jueces acá, digamos que lo que decide la corte acá es poner fin a la análisis de la causa por parte de la justicia provincial, para saber si se revoca o no hace fallo, y en ese caso las alternativas a seguir más adelante. Gracias.